corea del norte es uno de los países más herméticos del mundo tiene una población de más de 24.9 millones de personas y ha sido acusada en reiteradas ocasiones de infringir los derechos humanos privar la libertad de sus habitantes y permitir la muerte por hambre a miles de personas anualmente hoy vamos a ver cinco cosas increíbles que suceden en corea del norte en corea del norte la creación libre de contenido no existe en la televisión del país solo se ve la propaganda a favor del régimen norcoreano desde noticias sobre el líder hasta películas de guerra donde se ve ganar a corea del norte conquistando países como estados unidos y japon pero ante los pocos recursos del país en el arte de crear películas optaron por secuestrar un director japonés Shin-san Ok Shin-san fue secuestrado por espías por orden directa de Kim Jong-il el cual quería que este director creara películas para el país Shin-san dirigió siete películas en corea del norte desde el 1983 hasta el 1986 en las cuales el líder Kim Jong-il figuraba como productor pero luego en el 1986 a ocho años de ser secuestrado logro escapar del país la ley en corea del norte es extremadamente estricta cometer un crimen no solo conlleva una pena para el autor sino también involucra a toda su familia sobre todo se trata de traición o robo en vez de la cárcel se les envía a campos de trabajo forzado el acusado no se va solo ya que su familia también es castigada considerando un total de tres generaciones así que si un hombre casado comete un crimen sus padres esposa e hijos también son enviados al campo de detención donde muchos mueren de hambre las personas que vivimos en esta área del mundo estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo vamos a votaciones para escoger a nuestros líderes aunque suena un poco increíble en corea del norte también existen este tipo de votaciones donde puedes votar por quien será tu próximo líder un supuesto acto democrático dentro de esta moderna dictadura pero ocurre un problema el único candidato es el líder y no se puede anular o dejar el voto en blanco pues podrías poner en riesgo a tu familia por lo que siempre el resultado final es a favor del líder en un 100% en el número 2 ya entramos en uno de los métodos de control empleados por corea del norte aunque en la mayoría de los países la televisión sirve de herramienta para manipular las masas ningún lugar se asemeja a corea del norte en esta tarea si vives en corea del norte y eres lo suficientemente crédulo eres bombardeado con información acerca de lo mal que se vive en corea del sur de partida en corea del sur existen personas con cuernos muchas personas mueren de hambre los hospitales son tan costosos que no se pueden acceder a la salud también les dicen que en corea del sur matan los norcoreanos en programas de ciencia en sus televisores dicen que para una mujer es imposible embarazarse antes de casarse pero no por razones morales sino porque ellos dicen que es biologicamente imposible para una mujer embarazarse antes de casarse mensajes como que la coca cola o mickey mouse fueron creados en china también dicen que los autos son malos para la salud y hasta el 2009 ellos pensaban que la hamburguesa no existía pero el líder la invento y ahora es uno de los alimentos más famosos en corea del norte estas cosas y otros más absurdos pueden verse continuamente en la televisión de corea del norte y en el número uno tenemos un ejemplo de hasta donde puede llegar el control total de la población no solo un control físico sin un control mental haciéndole creer a los ciudadanos de corea del norte que sus líderes son personas con poderes sobrenaturales parte del método para mantener dominados a los ciudadanos de corea del norte es hacerles creer cosas impresionantes el padre del gobernante actual por ejemplo tenía la habilidad de controlar el clima además son impresionantemente buenos en todas las actividades que realicen sobre kim jong un se dice que nació desde el cielo el cual desplego un gran arco iris además de esto se cree que el padre del líder actual escribió más de 1500 libros en tan solo unos años y que dormía solamente cuatro horas al día por lo cual es un ejemplo utilizado por el gobierno para así obligar a las personas a trabajar más y dormir menos son muchas de las cosas que se dicen de corea del norte lo que sí está seguro es que muchas de las cosas que decimos de ella no podemos confirmarlas a un 100% pues para ellos está prohibido el internet y toda comunicación con el exterior en la descripción del vídeo te haré más información sobre corea del norte si te ha gustado el vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo te hablo hipnos morfeo y y y y y y y y